Este viernes Cayetano Rivera y Eva González han recibido una de las mejores noticias que podían recibir. Han localizado el coche que les habían robado. Fue el pasado sábado 9 de noviembre cuando el torero y la presentadora se dieron cuenta de que les habían robado su coche del sitio en el que se encontraba aparcado. Tras ver que no se lo había llevado la grúa, Cayetano y Eva ponían la denuncia del robo en la comisaría de Guadalix y además viendo que no aparecía, el torero se lanzaba a pedir la colaboración ciudadana a través de su red de Twitter, facilitando el lugar donde lo habían robado, el modelo, color e incluso la matrícula. Y ha sido en esta misma red social donde el diestro ha anunciado que han encontrado su coche y donde ha dado las gracias a todos los que ayudaron difundiendo el mensaje y a los cuerpos de seguridad por su impecable trabajo. Una noticia que ha llenado de alegría a la familia y con la que empiezan el fin de semana de la mejor de las maneras.